Ya decía yo desde el inicio del programa que anoche, cerca de la medianoche, tiempo de Caracas, el Consejo Nacional Electoral de ese país, pues informó que el presidente Nicolás Maduro había ganado las elecciones del día de ayer por 51.2% contra 44.2%, resultados que han generado muchísima controversia, que no son reconocidos por la oposición, que dice haber ganado las elecciones y que son señalados como no transparentes por parte de varios gobiernos de países de este continente. Vamos a conversar con Eligio Rojas, periodista venezolano, reportero del diario Últimas Noticias. Él se encuentra en Caracas y vamos a platicar con él de lo ocurrido en las últimas horas en torno de las elecciones presidenciales de su país. Eligio, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Saludos a ustedes. Saludos a la audiencia. Bueno, estoy a la orden. Bueno, Eligio, pues por favor cuéntanos cómo han reaccionado las diferentes partes luego del anuncio de hace unas horas sobre el resultado electoral en Venezuela. Bueno, los resultados electorales fueron ofrecidos por el máximo ente comercial de Venezuela, que es el Consejo Nacional Electoral, cuyos rectores se pararon frente a las cámaras de televisión, frente a los micrófonos de radio y leyeron el primer boletín con el 80% de la transmisión, lo cual consideran ellos que es un resultado parcial irreversible. Y como lo acabas de decir, informaron que el presidente Nicolás Maduro había obtenido la victoria con el 51% de los votos, del 80% de la transmisión versus el 44%. Creo que esas son las cifras. Lo cierto es que hay una diferencia de 7 puntos por ciento. Pero bueno, ya le decía yo que esos resultados han sido rechazados por parte de la oposición, que dice que su candidato ganó los comicios presidenciales con 70% de los votos. Y lo que manifiestan como evidencia de ese triunfo son la enorme participación que se dio ayer en Venezuela. Pero aquí hay un punto que la oposición tendrá que probar su triunfo. Y para probar el triunfo necesitará las actas electorales. Ayer, dirigentes de los diferentes partidos que forman la coalición opositora estaban denunciando que en las casillas del país, en las diferentes casillas, sistemáticamente le estaban negando a sus representantes estas actas, los estaban expulsando de las casillas o simplemente no les estaban entregando las actas, que es el documento probatorio que van a requerir. Creo que ya pudimos restablecer el contacto con Eligio Rojas vía telefónica. Eligio, gracias por la paciencia. ¿Cómo tomó la oposición el anuncio de estos resultados? Sí, efectivamente, como te comentaba, nosotros estuvimos anoche pendientes de las reacciones de la oposición. La oposición de Edmundo González se pronunció anoche, desconociendo los resultados. Observamos un video que fue difundido en redes sociales por la dirigente política María Corina Machado, quien fue la pieza principal de la campaña electoral de Edmundo González, anunciando que él había sido electo presidente de la República y que habían ganado en todo el país, que tenían el 70% de los votos, que habían ganado con 70% y el 30% había sacado el presidente Nicolás Maduro. Obviamente, esta es una reacción que no se corresponde con las cifras que ofreció el ente oficial, que es el Consejo Nacional Electoral. Efectivamente, ya voceros del comando de campaña Viva Venezuela, que respaldaba al presidente Nicolás Maduro, había venido advirtiendo sobre esa posibilidad de que este sector, ellos le denominan de la derecha extrema, cantara fraude. Así se dice en Venezuela, cantara fraude porque no iban a aceptar los resultados, porque se veían perdidos y, ante esa circunstancia, ellos iban a anunciar unos resultados paralelos. El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, que a su vez es el jefe de campaña, había presentado un relato durante una rueda de prensa diciendo que ellos iban a instalar, que ese grupo iba a instalar en Estados Unidos, una sala de operaciones para anunciarle al país que las elecciones habían sido ganadas por Edmundo González. Regresamos a Caracas, Venezuela, para seguir conversando con nuestro colega Eligio Rojas, reportero del diario Últimas Noticias. Eligio, ¿cuál es el ambiente en la calle? Es decir, ya conocimos las posturas del presidente Nicolás Maduro y su grupo, celebrando el anuncio del Consejo Nacional Electoral respecto a su triunfo en los comisos de ayer. Y también conocimos la postura de la oposición que rechaza sus resultados y dice haber ganado las elecciones. Pero el ambiente en la calle, ¿cuál es esta mañana de lunes? Bueno, fíjate, Pascal. ¿Es Pascal, no? Sí, sí. Pascal Beltrán, ¿me oye? Lo escucho perfectamente. Ok. Yo vivo en el sudoeste de Caracas, en una populosa parroquia que se llama Parroquia del Valle. Antes de estar en este contacto con ustedes, hice un breve recorrido por la avenida intercomunal del Valle, que es una arteria principal de Caracas. Está todo tranquilo. Algunos comercios no abrieron porque seguramente hay un día de parada para los buhoneros, pero los comercios formales están abriendo a cuenta gotas. Anoche, después de la lectura de los resultados, se presentó un pequeño foco de violencia acá en la avenida intercomunal del Valle, concretamente a la altura de la calle 14. Fíjense que estos focos de violencia también se presentaron en algunas regiones del país, en el estado Táchira, por ejemplo, que tenga conocimiento, pero no ha trascendido, no ha permeado, no ha escalado a una situación mayor. Y estos voceros del gobierno también lo habían comentado. Se preveía algunos focos de violencia y por eso las fuerzas iban a mantener un patrullaje especial. Te hago referencia a lo de la calle 14. Es muy emblemática esa calle 14 de acá del Valle, porque allí vivió el presidente Nicolás Maduro. No sé cuál era la intención de soliviantar esa zona. No sé si eso era una protesta, vamos a decirlo así, espontánea o una protesta inducida. Todo está en el campo del estudio, porque eso apenas ocurrió anoche. Pero sí te digo que quienes, vamos a suponer que eso fue algo planificado. Quienes planificaron eso tenían una clara direccionalidad de presentarle a la opinión pública como que vecinos o ex vecinos o amigos del presidente Nicolás Maduro protestan por su reelección. Algo así. Anoche yo estuve conversando con el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, y él me decía que sí que habían advertido, que habían detectado algunos brotes de violencia, pero que el gobierno nacional no le iba a dar oportunidad, voy a utilizar sus palabras, oportunidad para la foto, porque ellos están buscando una tragedia, una hecatombe, etcétera, etcétera. Y eso que me comentó el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, también lo había advertido en las distintas tarimas, en los distintos actos públicos, el presidente Nicolás Maduro. Incluso hubo un comentario que realizó el presidente Maduro, Pascal, que se prestó a confusión o fue presentado por algunos medios internacionales de forma confusa. Nosotros somos comunicadores sociales y estamos formados o fuimos para presentar con claridad los hechos, no presentar los hechos de forma confusa, porque eso confunde a tus lectores, a tus televidentes, a tus oyentes. Y digo que lo presentaron de forma confusa porque nosotros escuchamos el video cuando el presidente alertó de un baño de sangre, pero él jamás dijo que ocurría un baño de sangre si acaso no lo elegían como presidente. Digamos que esa fue la tergiversación en que incurrieron algunos medios extranjeros y que llevaron o provocaron el pronunciamiento de figuras de la región como el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, el expresidente de Mujica, el expresidente de Mujica y de Uruguay, sí, entre otros. Eligio, me queda un poquito más de un minuto y no quisiera dejar de preguntarte por las reacciones internacionales. Varios gobiernos de América Latina están llamando no transparentes los resultados. ¿Cuál es la postura del gobierno de Nicolás Maduro frente a esos pronunciamientos? El gobierno del presidente Nicolás Maduro invitó alrededor de 900 observadores internacionales, se reunió con ellos y les explicó las características del sistema y les dijo, basado en los procesos electorales, que este es un sistema electoral robusto, transparente, que ha soportado tantas elecciones, tantos procesos electorales, y ha salido bien. Incluso hay una experta que entrevistó a CNN que dijo que es posible que Nicolás Maduro gane sin fraude. Y le repreguntaron el por qué y ella dijo, porque el fraude, cualquier irregularidad, deja trazas en el sistema electoral. Y aquí los testigos de uno o de otro o de otro candidato tuvieron acceso, tuvieron en sus manos copia de las actas. Así es que ellos son los primeros contralores del proceso electoral. Bueno, muy bien. Amén de todas las contralorías y las auditorías que están previstas. Pues estaremos pendientes de lo que ocurre allá en Venezuela y te agradezco mucho, Eligio, que me hayas tomado la llamada. Bueno, muchas gracias a ti, Pascal. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, gracias, Eligio Rojas, reportero del diario Últimas Noticias en Caracas.